¡Woo! ¡Atención damas y caballeros! Iniciando la semana de la mejor manera, lunes de música nueva. Te lo hice la bomba cara de Tony Yo Pale, el día de aquí más baila, totalmente en vivo. Me metí en Cristo Rey, TV Guns. Les saqué los pieles, sacé los pies, desaqué los pieles, desaqué los pieles, desaqué los pieles, sacé los pies. Mami, si te dio lo que quería. Mami, si te dio lo que quería, conmigo, 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 conmigo. Mami, si te dio lo que quería, conmigo, 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 conmigo. Venga, J, J. Mami, si te dio lo que quería, conmigo, 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 conmigo. Yo tengo el guate y tú la pelota, tú me la tiras y tú me la chocas. Tú estás ready con esa piernota, vamos a un juego de pelota. Pelota, Pelota, en pelota, en pelota, en pelota, en pelota, en pelota, en pelota. Totalmente diferente, Chibi González.